al final después de que termines de ver el vídeo vos vas a sacar tus propias conclusiones sobre lo que podés hacer sobre lo que te corresponde sobre lo que no sobre los tiempos sí o no hola qué tal soy seba poliotto y hoy te voy a contar sobre el permiso de soyorro en espera de ciudadanía que se puede convertir al permiso de trabajo es el tema que se está hablando y te voy a contar qué hace falta te voy a contar sobre este decreto pero lo más importante te voy a contar cómo tenés que hacer cómo es el proceso para obtener el permiso de soyorno cuándo lo podés pedir y qué necesitas para eso al final del vídeo también te cuento cómo tenés que hacer el permiso de soyorno si estás haciendo el juicio por vía materna ok vamos con todo primero y antes que nada te cuento que es correcto que es verdad lo de este decreto porque muchos están preguntando de ahí es verdad lo que se está diciendo que está diciendo si es verdad hay un decreto que salió a fines de diciembre del 2020 donde dice que si tenés un permiso de soyorno en espera de ciudadanía se puede convertir al permiso de soyorno de trabajo para que puedas trabajar vale aclarar que hay muchos tipos de permiso de soyorno hay muchos motivos por los cuales podés pedir un permiso de soyorno si el que nosotros hacemos y el que estamos interesados es el permiso de soyorno en espera de ciudadanía mientras estamos haciendo los trámites y se nos están por cumplir 90 días podemos pedir un permiso de soyorno en espera de ciudadanía para continuar legal hasta que no salga la ciudadanía en la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas descargar el decreto para que lo leas para que estés bien al tanto de todos los detalles y todos los puntos y coma que dice ahora lo que te voy a contar por favor presta mucha atención mucha atención porque es lo más importante saber cómo es el proceso para pedir el permiso de soyorno cuánto tiempo te demora que necesitas para poder pedir el permiso de soyorno para luego poder hacer esta conversión atención y vamos con todo que dice el decreto que para poder obtener esta conversión del permiso de soyorno en espera de ciudadanía al permiso de soyorno de trabajo necesitas dos cosas primero tener el permiso de soyorno en sí necesitas el plástico que te llega que es el permiso de soyorno primer mundo y segundo punto el empleador debe compilar unos módulos unos formularios y presentar los dos entidades esas son cosas que a vos no te incumben lo tiene que hacer luego pero lo más importante saber es que necesitas el permiso de soyorno para llegar a eso escucha todo lo que tiene que pasar antes este permiso de soyorno en espera de ciudadanía nosotros lo pedimos cuando se no están por cumplir los 90 días que tenemos como turista y algo importantísimo lo podemos pedir únicamente si ya comenzamos la solicitud de nuestra ciudadanía que es eso vamos un poquito más atrás nosotros cuando llegamos acá que hacemos primero nos controlan la carpeta depende la comuna primero hacemos la residencia nos controlan la carpeta luego de eso hacemos la residencia en sí presentamos todos los formularios esperamos al vigile una vez que pasa el vigile volvemos a la comuna le decimos ya está todo ok bien se deja la marca de bolo de 16 euros y ahí ellos empiezan el trámite ahí está empezando el trámite de la ciudadanía ahí es cuando ellos empiezan a enviar la PEC y ahí nos dan un comprobante que dice que estamos tramitando la ciudadanía todo esto que te conté muy rápido lo podés ir a ver a nuestra página milcosasinteresantes.com que está bien detallado podés descargar el libro es más te dejo el link acá mira ahí te parece descarga el libro que está todo el paso a paso de lo que te acabo de contar rápidamente para solicitar el permiso de suyorno necesitamos ese comprobante que nos dan desde la comuna donde dice que estamos tramitando la ciudadanía porque porque nosotros cuando pagamos el permiso de suyorno es en espera de ciudadanía y tenemos que demostrarlo que estamos esperando la ciudadanía claramente si no para hacer el permiso de suyorno que hacemos vamos a una posta que es el correo acá en italia pedimos un kit de suyorno es un sobre grande con muchos módulos y documentos toda la descripción de que hay que completar cómo hay que completarlo cuáles son los documentos y todo también te lo dejo bien de adscrito acá te dejo todos los detallitos todo de que hay que escribir cómo y dónde agarras completas todos los datos de ese módulo como te explico ahí y tenés que adjuntar fotocopia de tu pasaporte fotocopia de coche fiscales del recibo de la residencia y este comprobante de que empezaste la ciudadanía porque si estás pidiendo un permiso de suyorno en espera de ciudadanía tenés que demostrar de alguna forma entonces si nosotros llegamos y todavía no hicimos la residencia y todavía no tenemos un lugar y todavía no presentamos los papeles no vamos a tener ese comprobante con lo cual no vamos a poder pedir el permiso de suyorno me explico ahí ya está todo ese tiempo anterior bueno ya tenemos el papelito perfecto vamos a la posta lo pedimos ok no esperamos que lleguen los 90 días apenas tenemos este papel vamos y solicitamos el permiso de suyorno para poder tenerlo cuanto antes ahora escuché esto viene otra parte vos vas a la posta dejas eso ahí tenés que pagar un total de algo de ochenta y pico de euros está bien descrito en el está bien descrito en está bien descrito en lo que te dejé está bien descrito en el artículo que te cuento sobre el permiso y ahí te dan el comprobante de pago y te dan un turno para presentarte en la cuastura que corresponde donde ahí te van a tomar las huellas digitales te van a hacer firmar van a controlar los papeles luego de eso hay que esperar otro tiempo para que te llegue ese plástico estamos bien hasta acá si no volví el vídeo no voy a repetir todo esto escuché esto importantísimo depende la comuna como siempre les digo es todo relativo y depende la comuna pero las comunas medianas y grandes y te hablo desde la experiencia hoy 2021 estamos haciendo todas las semanas permiso de soyorno por ejemplo en roma el turno lo están dando para dentro de cuatro o cinco o seis meses cuando presentas todo en la posta te reciben el pago y dan el turno para que te presentes en la cuastura dentro de cuatro o cinco o seis meses lo mismo está pasando en torino lo mismo está pasando en palermo en algunas comunas más chicas vas a tener un turno antes puede que sea dos o tres semanas puede que sea un mes puede que sea dos meses depende la comuna siempre esto entonces escuché esto vamos de vuelta al principio que es lo que te dije que necesitas para poder hacer la conversión del permiso en espera de ciudadanía al permiso por trabajo el plástico el permiso de soyorno en sí para llegar a eso pueden pasar muchos meses muchos y en el 98 por ciento de los casos te llega antes la ciudadanía que el turno del permiso de soyorno ni siquiera que el permiso conozco solamente tres casos que le han llegado ante el permiso de soyorno pero porque han tenido una serie de inconvenientes han tenido algunos problemas con los papeles han tenido que volver a pedir cosas a su país se ha demorado mucho entonces le dieron un turno a cuatro o cinco meses para el permiso de soyorno los papeles demoraron más tiempo después mandaron las cosas y ahí les llegó por lo general por lo general qué pasa nosotros podemos pedir el permiso de soyorno cuando se envía la pec cuando nos dan el comprobante de que empezó la ciudadanía nos dan ese comprobante pedimos el permiso de soyorno nos dan un turno para dentro de dos tres cuatro meses y la ciudadanía no llega antes entonces si nosotros ya somos ciudadanos italianos no podemos tener un permiso de soyorno en espera de ciudadanía y no termina todo ahí porque suponete que llega el día del turno te lo dieron para dentro de un mes perfecto te llega el día del turno y todavía no llegó la respuesta al efecto hoy no sos italiano te presentas a la cuestura te toman las bollas digitales firmas te controlan los papeles ven que está todo ahí ok perfecto te piden el número de teléfono cuando llegue te mandamos un mensaje y eso puede demorar un mes dos meses tres meses puede demorar también mucho tiempo con lo cual no es solamente ese tiempo desde que presentas las cosas hasta el turno en la cuestura sino que después se demora más tiempo que te llegue el plástico necesario para poder hacer la conversión al permiso de soyorno por trabajo escucha estás suscripto el canal este de youtube para ver todas estas novedades y todas las cosas mágicas que pasan si tiene gana que agarras es clic y te suscribes y te informo de todo portal te cuento todo esto para que vos sepas la realidad de cómo son las cosas para que no pienses de que ah bueno vengo con la plata justa o bueno voy a poder trabajar llegó allá a como un par de cosas y ya hago la conversión del permiso y voy a trabajar ten en cuenta todo esto que te acabo de contar ten en cuenta estos tiempos para que sepas cuál es la realidad y no llegues acá con una idea y después se te cambie todo y te quedes sin plata y te quedes sin ganas y se frustres y un montón de cuestiones entonces el decreto existe se puede hacer la conversión todavía no tenemos experiencias porque esto es muy nuevo pero si sabemos que se puede hacer porque está el decreto es más lo podés leer míralo acá en la descripción que te lo dejo pero sabe que pasa mucho tiempo desde que vos llegas desde que presentar los papeles desde que solicitar el permiso hasta tener el plástico que es requisito para poder hacer la conversión al permiso de trabajo como siempre digo todo lo que cuento todo lo que informo es a través de experiencias y te cuento la realidad de lo que está pasando en base a experiencias a más de 20 30 50 100 500 experiencias y estas experiencias las podés ver en la página no solamente escucharlo de mí mira acá te dejo el link para que vayas a ver las experiencias filtrando por lo que vos quieras en este canal también tenés entrevistas a personas que ya hicieron su ciudadanía y te cuentan todo lo que hicieron con lo cual mira nunca investiga enterate de cómo son las cosas realmente para que cuando llegues acá no te lleves ninguna sorpresa si consideras que esta información sirve y está copada y le puede servir a muchas más personas te he pedido que compartas este vídeo que haces agarras y haces clic en el botoncito compartir que aparece por acá abajo y lo compartes en tus redes por instagram por facebook por whatsapp copias el link si lo mandas a otros para que estén al tanto de cómo son las cosas realmente y para que lo puedan dar me das una mano bien qué pasa con el permiso de soyorno cuando estamos haciendo el juicio por vía materna se abre mucho escucha ya hablé un montón corto este acá en el próximo vídeo te cuento cómo sacar el permiso soyorno en base a las experiencias cuando estás haciendo el juicio por vía materna no sabes que lo del juicio por vía materna acá te dejo otro link para que vayas a ver no ya dejé muchos link me parece que no me va a dejar bueno en el próximo vídeo te cuento bien en detalle el permiso de soyorno por el juicio por vía materna dale nos vemos